Ya ¿Sabes una cosa? Eh, digo, hubiera sido Ahí hubieras ganado un chorro Porque Maciel me estaba apoyando afuera No, ¿sabes una cosa? Este, obviamente tú sabes que para mí siempre ha sido muy importante la imagen paterna, ¿no? Mi hija siempre ante todo es primero proyecto que decido tomar o no tomar Siempre es pensando en mi niña, ¿no? A mí nunca se me olvidó que, bueno, Liz Vega, una muy bella mujer Una mujer muy hermosa, muy atractiva Pues era como que la tentación en un encierro durante muchísimos días Y obviamente, pues bueno, siempre tuve a mi hija en la mente, ¿no? Había no sé cuántas cámaras dentro de la casa Y con todo respeto a Liz, yo no podía entender cómo una mujer Con todo respeto a todas las damas Cómo una mujer se degradaba de esa forma O sea, yo creo que tal vez era precisamente lo mismo No era un rechazo porque quería rechazarla o porque se me antojaba rechazarla Simplemente no entendía el cómo alguien se te ponía de una forma De la cual para cualquier hombre era muy difícil decir que no Y luego teniendo el cuerpo que tiene Exactamente Y luego cubana Entonces preferí su amistad Y fue un tema complejo, un tema muy difícil porque, pues bueno Mucha gente pensó que a lo mejor no me gustaban las mujeres Como gustaban los hombres Como iba a estar diciéndole que no a todo un monumento como Liz Vega Y bueno, siempre fue mi hija por delante La imagen, el ejemplo Y bueno, yo quiero que mi hija tenga el día de mañana una persona que la respete Una persona que la valore Como yo quería que Liz Vega se respetara y se valorara a sí misma Hay algo, Arturo La gente, cuando tú llegaste a Big Brother La gente, pues tenía la imagen de que tú eras un vividor Que te habías casado con Alicia por dinero Que te habías hecho famoso gracias a Alicia Que no sabías hacer nada No sabían que tú tenías una carrera No sabían que eres un hombre bastante inteligente Yo te conozco muy bien Pero ahí en Big Brother fue cuando conocieron al verdadero Arturo Carmona Y entonces llegas hasta la gran final Por tus valores precisamente Sí, bueno, yo creo que fue el programa que me quedó como nío el dedo Para que la gente conociera realmente quién soy Lamentablemente tenemos el mal hábito O bueno, creo que hasta llega a ser cultura Que juzgamos a la gente antes de conocerla Entonces ese fue el programa de, bueno, este soy yo, tal cual Y ya si te caigo bien o no, pues bueno Pero al menos ya tuve la oportunidad de que la gente me conociera No era mi intención estar en esta carrera, lo confieso No era lo que yo estaba buscando Mi rumbo O lo que yo buscaba era otra cosa Que era el fútbol La vida, Dios me puso por este camino Y decidí tomarlo Yo me retiro del fútbol sin culpar a nadie Fue una decisión propia Fue una decisión que yo decidí tomar Porque también pude haber seguido Tal vez no tenía el carácter suficiente O la preparación mental para seguir adelante Y tomarlo esto o canalizarlo de forma positiva Y hacerme más fuerte como persona Entonces, pues bueno, Dios me puso en el camino Esta carrera maravillosa que disfruto mucho El programa Muestra Tal Cual Soy Liz Vega inconscientemente ayuda a Arturo Te ayudó bastante eso A que la gente se diera cuenta quién soy Y luego sales y conoce a Jackie Bracamontes Sí, bueno Voy a contar una anécdota Me pregunta, fíjate Dentro de la casa Raúl Araiza Me pregunta Oye, ¿qué chica del medio se te hace atractiva? Guapa, ¿no? Se me ocurrió decir Jackie Bracamontes Porque bueno, creo que no estoy malo, ¿verdad? No, no, no No, por favor Se me hace una mujer muy hermosa, muy guapa Y bueno, ahora felizmente casada Salgo de Big Brother Y lo primero que me ofrecen es un cortometraje ¿No? Y desde ahí me dice Rocío Me dice, primer beso que te vea, que te das Te me vas Date por terminado Rocío, tu novia de aquí Exactamente Entonces, casualmente me tocó hacer el cortometraje Con Jackie Bracamontes Y me tocó beso Entonces, pues, pues, este Y ahora, ahora se dieron el beso Se dieron el beso Y a la hora de estar cediendo el beso En vez de que fuera labio con labio Resulta que se dan lengua con lengua Y los dos dicen Así lo estoy inventando Y los dos dicen Esto me gustó Y entonces empiezan Y no, ching No, fíjate Fíjate que no fue así Nos dimos el beso Pero detrás del beso viene una cachetada ¿Por qué? Porque así era la escena Yo creo que porque besabas gacho No Después empezamos a coincidir En conductiones de nuestra belleza Hicimos, protagonizamos una novela juntos Entonces, pues, bueno Eso fue una historia Que te quería compartir Que no me preguntaste Pero yo te compartí ¿Y la chule? No más, bueno, es que Está chula la chule Está chula la chule Pues vamos a venir aquí Con Perfume de Gardenia De hecho, este 25 y 26 Este, protagonizada por Por Araceli Arámbula Precisamente está puesta en escena Es una historia ¿Y besa bonito? Me tocó hacer el papel Bueno No más dice No he conocido una mujer Que ve ese feo Bueno, fue una historia Que Bien Que bueno Que en su momento Pues compartimos Seguimos trabajando juntos Pero bueno Es una etapa Que ya también quedó Atrás A ver ¿Qué quedó atrás? Entonces si anduviste con ella Muchas veces uno dice ¿Sabes una cosa? Te voy a decir Solamente por una cosa Yo creo que el tiempo De todos vale Es importante El tiempo que pasas Con una persona Se respeta El tiempo que pasas Con una persona Entonces Si yo pasé Con una persona Cierto tiempo No puedo desvalorar Ese tiempo que estuve Con esa persona Y decir No estuve con esa persona Entonces Si Si fuimos malos Muy bien Mi tía Yo no sé por qué Pienso que al final Vas a quedarte Con Daniela Plancar Dani Una niña maravillosa Dani Que Este Es una gran mujer Una niña Yo la adoro Es lindísima Yo también La quiero muchísimo Es una niña muy hermosa Con valores Con principios Exactamente Que tiene talento Y que ahí va En el camino Y que obviamente Creo que va a hacer Cosas muy importantes Profesionalmente Y es una mujer Muy perseverante Una mujer muy luchona Cosas que admiro Muchísimo de ella Y bueno Es una mujer Que quiero mucho Que admiro Que le tengo Gran cariño Y que retomamos Hace no mucho tiempo Otra vez la comunicación Porque bueno Nos dejamos de hablar Y eso me da mucho gusto Porque yo creo Que las personas Cuando se quieren O las personas Cuando tuvieron algo importante No es correcto Que se trunque Al menos Ese cariño O la comunicación Que pudiese Yo siempre te he dicho Que tú eres Clark Kent ¿Verdad? Porque Clark Kent Que es Superman Es un muy buen hijo Tiene muy buenos principios No dice mentiras Es muy honesto Es deportista Es no sé qué ¿Y sabes quién es Daniela? Luisa Lane ¿Ah sí? Bueno Pero nunca llegan A ser pareja Al final sí ¿Ah sí? Sí Ya lo escribiste No Sí, sí Hasta se casan Los cuentos sí Ah, los cuentos sí Los cuentos sí Bueno Ya Vamos a otro lado Vamos a otro lado Este Estábamos Una navidad Y yo estaba En ese tiempo Trabajando en un bar Que tenía yo Una sociedad Allá en San Nicolás Y entonces un día Lloras Conmigo Lloras Se te salen las lágrimas Me das un abrazo Y me dices Vine A visitar a mi hija Le traía regalos No la pude ver No pude estar con ella Y tú me dices Papá de cariño Me dices Papá ¿Qué hago? Y te dije Llora Llora mucho Escríbele cartas Y dile Hija vine Te traje regalos Y no te los pude entregar Y un día Conocí a Grané Entregale esas cartas ¿Te acuerdas de esa plática? Sí Sí, claro Claro que Me acuerdo de esa plática ¿Por qué no le dices A tu hija ahorita? En esa cámara Está en la tres Ahí está tu hija Bueno Esa fue una etapa En la que Obviamente ya estamos En otras circunstancias Y ahorita Mi hija tiene Acaba de cumplir 13 años Este 10 de abril Pasado Llamas Pero cañones Sí Con todas Con todas Tienen los ojos De lágrimas Es este Pues mi Mi razón De vivir De existir Y este Perdón Perdón Si cuando Me pongo así Se me cierra la garganta Y casi no No puedo hablar Sí, bueno Ahorita estamos En una etapa De la cual estoy Muy orgulloso De mi hija Estoy orgulloso De que mi hija Este orgulloso De su padre Creo que Que todo siempre Ha valido la pena ¿No? Ha valido la pena Este Tantas cosas De las que De alguna forma Uno pensó Que eran injusticias O uno sintió Que eran injusticias Mas sin embargo Todo siempre fue enseñanza Y por algo Dios siempre permite Ciertas cosas ¿No? El El apoyo de mis padres Siempre estuvo Siempre estuvo ahí Siempre de la mano Y siempre esperando A que Se llegaran estos tiempos De tener esa Cordial Esa cordialidad Con la familia De la mamá De mi hija Que en este caso Ya estamos en eso Y que Ahorita pues existe Tal cosa ¿No? Ahorita ya la comunicación Si quiero ver a mi hija Mi hija está ahí Ya mi hija pide Ver a su papá Entonces Todo eso que sucedió Pues nada Hizo que fuera una persona Más madura En todos los aspectos Valorar muchas otras cosas Y si recuerdo mucho Esos anécdotas Que fueron muy difíciles Les agradezco también Tu apoyo Porque de pronto Necesitas hablar con el amigo Con el hermano Con mis padres Que estuvieron siempre ahí presente Y este Y bueno Fue una situación de Pues bueno Triste Pero pues después hubo Otro momento Ya en el que pude Llevarle a mi hija Sus regalos Y bueno Y el amor Y el cariño Siempre ha existido Siempre ha estado Ya ven por qué les digo Que es Clark Kent Antes de terminar La entrevista Arturo ¿Cuál es el proyecto Que viene? Sé que viene una película Sí Hoy precisamente Firmé un contrato En México DF Para filmar una película En Durango De un acontecimiento Verídico Del año de 1965 En Madera, Chihuahua Se llama Las Armas del Alba Es una situación Que pasa Con la liga Del 23 de septiembre De 1965 Y es una situación Una información Que obviamente No salió a la luz pública Y más sin embargo Lo vamos a plasmar En la pantalla grande Este Próximo 4 de junio En Durango Qué felicidad Que haga cine Arturo Porque es la forma La televisión es efímera Pero el cine Es para siempre Inmortaliza Inmortaliza Y nuestro Arturo Carmona Se vuelve mortal Muchas gracias Gracias Muchas gracias Vénganse todos Vénganse todos Para acá Vénganse todos Para acá Estamos a mayo Estamos a mayo Viernes y sábado Vamos a estar Con Perfume de Gardenia Aquí en el Auditorio Banamex Están todos invitados Muy bien Vamos a verla Y la verdad Nos da un orgullo tremendo Sé que estás con Benito Castro Con mi padre Mi maestro Que le dice papá Tú también Ya me dijo Me dice papá también Oscarito Tenemos un minuto Para decirte algo Arturo Siempre hemos admirado De ti Que aún En los momentos Más difíciles Jamás 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 le faltaste El respeto A Lisa Villarreal Jamás le faltaste El respeto A tu hija Jamás le faltaste El respeto A tus padres Has sido íntegro Has sido un hombre Cabal Aquel hombre Que guarda silencio Aún que todo mundo Te esté tirando Y aguantas Y aguantas Y Dios Sabe los tiempos Y te dio el momento Para llegar a Big Brother Y decir Conozcan a este Buen muchacho Y después Te das a conocer Como actor Te admiramos En Monterrey Te queremos mucho Sé que vienen Proyectos Importantísimos En tu carrera Pero lo más importante De ti Arturo Es tu integridad Como hombre Te admiramos Gracias Gracias Muchas gracias Gracias Un placer estar con Gracias Tienes algo que decir Antes de despedirnos Tenemos 20 segundos Muy orgulloso De verlos aquí A todos reunidos Tienen un excelente equipo De trabajo Gracias Al público De Monterrey De Nuevo León Por ese apoyo Siempre incondicional Y estoy Estoy muy orgulloso De estar aquí Sentado contigo Porque tú Fuiste de alguna forma Junto con mis compañeros Los primeros Los primeros que me dieron Esa patadita Para seguir adelante En esta carrera Maravilloso Y lo que falta Gracias Gracias ¡A con madre! ¡A con madre!